Grumetes, nuevo vídeo en el canal, ayer no tuviste vídeo porque estuve todo el día en toda la comunidad de donde vivo O sea, debajo de Madrid, todo Ciudad Real, no había internet en toda la provincia entera, es increíble Pero no solo internet, sino que no había cobertura de ningún tipo, así que por eso no pude subir vídeo Pero hoy os traigo un vídeo bastante interesante que es la cuenta atrás de Arlequino El live streaming de Arlequino, por fin! Y no solo eso, sino también os traigo los personajes que vienen en la versión 4.7 Aunque todavía no haya sido el drip marketing, se sabe más o menos cuáles son los personajes que vienen en la siguiente versión Solo vamos a tener a Arlequino en la 4.6 y tenéis una cuenta atrás, que la tenéis abajo en la descripción Que es esta que estoy viendo en pantalla, porque en España, si sois de España han cambiado la hora Así que no es a la misma hora que era antes en España, en el resto del mundo si es a la misma Pero por si acaso tenéis la cuenta atrás esta, que os sirve tanto para España como Latinoamérica Porque es una cuenta atrás, no es una hora, es una cuenta atrás Donde como siempre estaremos en directo retransmitiendo esta conferencia Que siempre nos reunimos muchísima gente, así que se agradece bastante Luego, ¿cuáles son los personajes de la versión 4.7? Parece ser que los personajes que nos acompañarán en la versión 4.7 de Genshin Impact Son Sike Winde y Clorinde, luego además aquí hay alguien despistado todavía preguntando cuándo viene Arlequino Eso es porque no está suscrito a este canal Si estuviera suscrito ya sabría cuándo venía desde hace bastante tiempo Pues efectivamente, si quieres a Arlequino, si quieres empezar ahora a Arlequino Solo te queda un poco de menos de media versión La semana que viene ya es en live Y dos semanas después en la versión, el día 24 es, el día 24 de abril Es cuando viene ya la versión de Arlequino, ¿vale? Para la gente que tenga más dudas todavía 24 banner de Arlequino Estaremos tirando en directo, estamos sorteando dos Arlequinos en directo Para la gente que quiera participar, pues ya sabe Además, si lo que quieres es ahorrar protogemas Tienes abajo en la descripción el enlace a Eneva Donde puedes comprar tu bendición lunar Y son 3.000 protogemas Si te la compras ahora hasta que salga Arlequino Tienes 3.000 protos Con Eneva, abajo en la descripción Que encima te devuelven dinero Que luego te sirve para que las siguientes bendiciones Te salgan más baratas O comprártelas directamente Sin tener que pagar ni un solo céntimo Dicho todo esto, gente Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un likeazo Escuchar la canción del vídeo anterior Es el hit del verano Recomendación 100% Escuchar el vídeo anterior a este Porque es... Dicho esto, gente Yojo, yojo La botella de Ram La botella de Ram